Muy buenas gente de YouTube, pues nada, se me hace muy raro después de 4 años empezar con YouTube, redes sociales, etc. Es mi primer vídeo en este canal, este es mi nuevo canal, este es el canal en el que voy a estar activo, en el que voy a subir vídeos regularmente Así que nada, te invito a suscribirte y estar al tanto de ello, me voy a empezar a subir vídeos, no tengo ningún día ni ninguna fecha Es ir subiendo vídeos de muchísimos temas que tengo pendientes, temas que la gente me está preguntando Ya que en Instagram, que me lo creé hace un par de días, que me podéis seguir en la red social He hecho una encuesta, he hecho una esta de preguntas para que me digáis, para hacer vídeos de lo que más interesa Y bueno, ya hay ideas para 20 o 30 vídeos, así que no hay ningún problema Y nada, pues es un vídeo de presentación, esto no es un vídeo de nada, me han dicho que haga vídeos de millones de temas Yo me acuerdo que por ejemplo hace 4 años el tema más tabú, que era el que más interesaba, que era el tema de los esteroides y tal A día de hoy la comunidad fitness está totalmente cambiada, es decir, es otra comunidad Ni mejor ni peor, es diferente Y nada, pues aquí estoy de vuelta, espero que os guste mi regreso Y nada, si os gusta el vídeo, pues darle like, lo típico, darle like Y los comentarios y decirme de qué queréis los siguientes vídeos, de qué os gustaría Y nada, poco más Este vídeo es simplemente un vídeo de presentación para presentar en el nuevo canal Un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos Un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos